La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En la oración de Jesús que escuchamos durante estos días en el Evangelio de San Juan en el capítulo 17 y hoy corresponde en los versículos 20 al 26, Jesús ora por sus discípulos y también por quienes además de los discípulos van a predicar en su nombre y también por quienes van a creer en Él, en Jesús por la predicación de estos, por el testimonio. Es un pedido de Jesús por la extensión del reino de los cielos, donde nosotros también debemos adquirir nuestro compromiso de vida cristiana. Habla Jesús de la unidad perfecta, que sea su unidad, que esta unidad sea perfecta, que el mundo te conozca, que el mundo sepa que tú me has enviado, que sepa que tú los amas como me amas a mí también, dice Jesús en el Evangelio. Pues es una oración que nos recuerda el envío de Jesús, anunciar el Evangelio. Y cuando anunciamos el Evangelio lo hacemos en el nombre de Jesús y al anunciar el Evangelio de Jesús estamos dando a conocer el rostro, la misericordia, el amor de Dios Padre Todopoderoso. Pues esta misión, este camino de evangelizar, de anunciar el Evangelio, cuenta con este respaldo, con esta bendición, con esta súplica de Jesús, con esta bendición que pide por sus discípulos y por los que predican y por los que van a creer en la palabra de Jesús, para que sea una unidad perfecta. Pide por la iglesia, para que todos seamos uno. Y en ese amor seamos capaces de ofrecer al mundo un testimonio de la presencia de Dios. Que hoy podamos asumir ese compromiso nuevamente, que podamos renovarlo, recordando que estamos llamados a dar testimonio del amor de Dios. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.